Señores, presten atención porque ayer justamente hablábamos sobre esta gran exclusiva con Cristian Estrada que él nos dio a la entrevista en la que habló de los conflictos que continúa teniendo con su ex Ferca por la manutención de su hijo, pero Ferca no se quedó calladita. Ella reaccionó durante un evento privado al que asistió con su nueva pareja Jorge Loza y allí los periodistas la abordaron para preguntarle su opinión sobre la entrevista que concedió Cristian Estrada aquí a nosotros y pues él desmentía rotundamente las acusaciones donde Ferca decía que él no pagaba manutención. Señora y señores, esto fue lo que dijo Ferca al respecto. Cada quien que diga lo que diga, yo siempre me he basado en la verdad. Respeto mucho sus entrevistas o la manera en la que se quiere hacer notar y está bien. ¿Pero cómo te sientes? Porque has luchado por tu hijo y has pasado por bastante. ¿Cómo te sientes? Renovada, me acuerdo de hacer un cambio de look, ya se murió la María Fernanda pasada, ya cumplí un año de ese día terrorífico. La verdad, que le vaya muy bien. Besitos, que sea muy feliz. Ay, que sea muy feliz, tajante y contundente. La verdad, una parte que hay que respetar de ella, que siempre ha sido muy frontal en cuanto a eso. Cristian era el que no había hablado y por eso concedió la entrevista aquí en Casa con Telemundo, donde hoy de hecho veremos la segunda parte, qué opina sobre Jorge Loza, que es el padrastro del hijo de Ferca. Claro, en todo caso, la actual pareja de Ferca. Así que bueno, esto pica y se extiende. Me gustó la manera en la que ella respondió, lo platicábamos fuera de cámaras, y me parece una manera acertada, ella cuenta su verdad y es lo que importa, y bueno, ya después en el juzgado resolverán los problemas. Correcto, yo en su posición respondería lo mismo. No suena como la típica madre venenosa. No. O sea, ella está respetando todo lo que le está diciendo. Exacto. Y está defendiendo los derechos de su hijo. Exactamente. Exactamente.